Mauricio Chicho Cerna, el 5 de Boca, integrante del Consejo de Fútbol, Genaise, y está aquí con nosotros y vamos a disfrutarlo indudablemente. Chicho, querido, gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo tranquilo? Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes, allá a los amigos en el estudio, a Gastón, a todos allá. Un abrazo para todos. Puedes disfrutar de este cortadito que pediste aquí, no sé si con azúcar, con edulcorante. Según la figura con qué. ¿Cómo estamos a nivel físico con el tema de los kilos, de cuando jugabas a este presente? ¿Estás cuidando? ¿Le pones un candado a la heladera o es imposible? ¿Y a qué viene eso con la... No, no, pregunto. Es muy importante. No, no, muy importante no, pero para descomprimir, para descontracturar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo más importante es que soy un hombre feliz. Ahí está. Con muchos kilos. Con muchos kilos, pero feliz, que es lo más importante. Muy feliz, muy feliz. Bueno. Chicho, querido, a ver, el hincha de Boca, quiere enterarse de un montón de temas. ¿Boca tiene el mejor plantel de fútbol argentino? El hincha de Boca quiere enterarse. El hincha de Boca sabe todo. ¿Sabe todo? ¿Por qué motivo sabe todo? Porque siempre se sabe todo lo de Boca. Siempre se sabe todo. Tenemos un muy buen plantel. ¿El mejor? Un muy, muy buen plantel. ¿Quiere decir que hay algún equipo del fútbol argentino que tiene mejor plantel que Boca? No, yo hablo de Boca. El resto no me interesa nada. El resto realmente respeto a todos los rivales. Pero siempre me van a escuchar hablando de Boca. El otro día, después del partido frente a Racing, una vez clasificados a semifinales de Copa Libertadores, dejaste una frase que hizo un poquito de ruido, teniendo en cuenta que Boca va a enfrentar, según algunos, al cuco de esta Copa Libertadores. Pero Palmeiras también tiene que pensar que hay otro cuco de este lado de la Argentina llamado Boca Juniors. ¿Ratificas lo que dijiste hace pocos días? Tengo muy claro lo que dije. Me preguntaron si ya estábamos pensando mucho en Palmeiras, si estábamos muy preocupados. Yo respondí que, claro, que Boca tiene que estar muy ocupado, ocupado. Pero que del otro lado seguramente también les preocupa enfrentar a Boca. Eso fue lo que dije y lo ratifico porque sé que es verdad. La última y ya los chicos te preguntan en el piso. Da la sensación, por lo que pasó en estas dos últimas series, frente a Nacional y frente a Racing, que el resultado más favorable para Boca son los empates, teniendo en cuenta que está Chiquito Romero, el haz de espada, para la definición desde el punto del penal. ¿Opinás lo mismo? Se puede pensar, pero también saber que en la primera fase, afuera de nuestra cancha ganamos, empatamos y perdimos uno de los tres partidos y los otros del local se ganaron. Entonces, se puede pensar de todo. Por suerte, hemos pasado las fases. Creo que contra Nacional seguramente fue más parejo los dos encuentros. contra Racing, en el resumen de los 180 minutos, para mí, no quiere decir que tenga la verdad absoluta, pero como veo el fútbol, fuimos mejores que el rival. Después no se vio reflejado en marcar o no goles y al final, por los penales pasamos. Pero creo que hicimos mejor las cosas. Pero eso ya no cambia nada, no cambia para nada. Lo que sí es que para lo que viene se tiene que seguir mejorando. Gastón, compañeros, pueden saludar a Chicho Serna. Mauricio, gracias por atendernos. Te mando un abrazo grande. Hay algo en lo que ustedes se tienen que hacer cargo. Y te digo a vos y a todos los del 2000, 2001. Te voy a decir que Boca había ganado las copas del 77 y el 78. En el 79 pierde con Olimpia. Juega la del 82, no pasa el grupo. Juega la del 86, no pasa el grupo. Juega la del 91, llega a semifinales. En el desastre, en el escándalo de los carabineros, ese papelón que hicieron los carabineros en Chile. Juega la del 94, no pasa el grupo. Con Vélez, con Palmeiras. Y recién la vuelve a jugar en el 2000 en la que ustedes salen campeones. Y en el 2001 en la que vuelven a salir campeones. Y en el 2002 perdieron con el que después fue campeón. Y en el 2003 volvieron a salir campeones. En el 2004 la final por penales. Y en el 2007 otra vez. O sea, se transformaron en un equipo copero que Boca antes no era. Y la gente cree que es fácil, por culpa de ustedes, llegar a una semifinal de Copa. ¿Te haces cargo? Gastón, es verdad eso. Pareciera que por lo que hizo ese Boca a partir del 98. Porque si bien la copa, la primera copa que jugamos nosotros fue en el año 2000. Pero el equipo desde el 98, cuando asume Carlos, empieza a mostrar una manera, una seriedad, una estructura de juego. Que nos llevó año y medio poder jugar la copa. Pero por cómo se calificaba la copa en ese entonces. Porque era el campeón de ahora, iba no al año siguiente, sino al segundo año a jugar la copa. Por cómo venía jugándose. Entonces, para el 2000 ya había un equipo estructurado, armado. Nos conocíamos muy bien. Los retoques eran mínimos. Y en ese orden, es cierto que este equipo empezó a ganar. Nunca bajó la guardia, nunca bajó los brazos, siempre quiso ir por más. Siempre la mayor exigencia del lado del cuerpo técnico. Y pareciera que era muy simple, pareciera que era muy sencillo. Pero los años demuestran que no es tan así. Pero no solo por la historia de la Copa Libertadores. Uno mira la Champions y pasa más o menos lo mismo. Yo me acuerdo que para que el Real Madrid ganara, creo que era la séptima también, me parece. Por ahí de pronto se había equivocado. En el 98. Pasaron un montón de años. Pasaron un montón de años y después volvió a empezar a ganar. Y en varios años ganó muchos títulos. Bueno, eso demuestra que no es fácil. De que todos los años ser protagonista en la Copa se hace difícil, se hace complejo. Y creo que hoy es mucho más difícil. Porque para competir, el tema de la moneda, del peso argentino, juega un papel importante. El no poder en muchas ocasiones contratar a muchas figuras que quisieran jugar, pero que se hace muy difícil por el tema del cambio de peso a dólar. Yo quiero decir que después de esa sexta, que fue la de 2007, Boca juega semifinal 2008, final 2012, final 2018, semifinal 2019, semifinal 2020. O sea, siempre estuvo ahí o varias veces estuvo ahí. Nunca se le dio. Bueno, ahora ha formado un gran plantel. Un equipo que tiene una importante experiencia, pero que también tiene una juventud. Un equipo que tiene un cuerpo técnico que ha entendido la manera de jugar la Copa y así lo ha venido haciendo. Pero yo creo que al final la mística, la historia, juega también de alguna manera un papel importante. Y también porque no desfallecemos en la ilusión. Y esa ilusión nuestra es poder llegar hasta la final. Y estamos con mucha ilusión, con mucha fe, pero también convencidos de que nos ha tocado un rival muy difícil. Un rival que en los últimos años ha estado en un nivel muy alto, ha sido muy protagonista en las copas. Entonces, va a ser una linda semifinal. Muy linda. Yo creo que hay una mirada, Chicho, como para ser, desde el punto de vista de lo que es esta Copa Libertadores de América. En un principio me parece que se subestimó un poco al grupo de Boca, que en definitiva, junto con el de Palmeiras, fueron los dos grupos que tienen a dos equipos en cuarto de final de Copa Libertadores de América. El debutante Pereira y Boca, y en el grupo de Palmeiras, Palmeiras y Bolívar. Para el resto de los grupos, aunque supuestamente eran más difíciles, ninguno de los cuatro y treinantes de cada grupo pudo meter a dos cuartos de final, como pasó en el de Boca y en el de Palmeiras. Es cierto que el equipo tiene su fortaleza, su mística, su escudo, su historia. Y yo creo que en la Copa Libertadores se muestra más que en el campeonato local. En donde probablemente el haber ganado tanto en el último tiempo hace que el foco esté muy puesto en la conquista internacional. ¿A vos te gusta, mayormente te gusta cómo juega Boca o mayormente crees que está en deuda en este tiempo el equipo de Almirón, pese a estar entre los cuatro mejores de América? Hablo desde el rendimiento, de lo que vos ves adentro de la cancha. Bueno, siempre queremos que el equipo juegue mucho mejor. Porque evaluamos el partido frente a Racing en esta fase anterior de Copa y fuimos ampliamente superiores al rival. Pero nos hacemos un mea culpa o una crítica para adentro y es que no marcamos goles. Entonces siempre queremos más. Después yo creo que el partido en cancha de Racing. Entendíamos que Racing tenía que salir de esa manera. Boca intentó aguantarlo. Después me parece que Boca corrigió. Y el segundo tiempo fue quizás mucho más de trámite que de emociones. Entonces, pero no marcamos goles. Después porque nos da la satisfacción de que en los penales, no solamente por todo lo que atajó Sergio Romero, que para nosotros es una emoción muy grande poder contar con un portero del nivel de Sergio, que defienda nuestros colores, sino porque quienes en las dos series de penales han pateado, han pateado de muy buena manera. Y muchos de ellos han sido jugadores, sobre todo en la primera instancia frente a Nacional, que han sido formados en nuestro club. Y de los cinco que patearon, tres de ellos tienen entre 18 y 21, 22 años. Entonces todo eso, obvio que nos emociona, nos da felicidad, pero también queremos que el equipo juegue mucho mejor, que siga como mínimo manteniendo esas opciones que crean muchos pasajes de algunos partidos, que sea eso y que sea mucho más contundente. También yo miro del otro lado. Yo miro y digo, bueno, si no fueron estas dos series, en la semifinal van a llegar los goles de nuestros jugadores. Entonces también eso me da mi tranquilidad. Yo estoy convencido que va a pasar así. Yo creo que tienen, Chicho, esta dirigencia, este periodo en el cual está Ameal con Román y con ustedes. Hay un distintivo que no había pasado en Boca antes, y es que los chicos juegan, juegan bien, juegan muchos partidos, son observados, son vendidos, les remiten ingreso al club, que es básicamente lo que tendría que pasar históricamente y no pasaba en Boca. Y bueno, hoy está sobrada muestra, lo de Varela que acaba de hacer Boca, lo de Medina. Y hay otros chicos que están jugando que incluso seguramente serán vendidos próximamente. Y en eso amalgamaron con Cavani, con Chiquito Romero, con los jugadores de más experiencia. Pero me quiero quedar en Barco y en Medina, que son los que da la sensación a Boca no le van a durar mucho más por cómo juegan. Medina ya, por suerte, para Boca y para ustedes ya renovó contrato. Barco la tiene un poco más difícil. ¿Lo ves mucho tiempo más a los dos en Boca? Bueno, el sueño y la ilusión es que ojalá puedan estar con nosotros dos, tres años más. Porque serían mucho más maduros, porque aprenderían mucho más y porque seguramente se podrían llegar a vender en un valor muy superior. Pero en este fútbol moderno... Yo no sé si hay un problema. Uno de este lado siempre busca proteger al club y del otro lado se busca que dentro de esa protección también tener cláusulas que sean en su momento accesibles a poder pagarla. Es oferta y demanda, el fútbol no va a cambiar, el fútbol siempre va a ser así. Yo creo que hoy, por suerte, de alguna forma, las cláusulas siempre protegen a los clubes. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Hoy lo tenemos que disfrutar. A los dos están en nuestro club. Tenemos como también disfrutar al chango, a Ceballos, que a veces la gente es impaciente, a veces la gente cree que es muy fácil, sabemos el potencial que tiene y creo que de la mano de este cuerpo técnico lo han ido llevando de a poco. Es un jugador que ya mostró su carácter, su personalidad cuando le ha tocado pararse en instancias decisivas a patear un penal. Y es un jugador que indudablemente quisiéramos que todos los partidos, hablo por Ceballos, hiciera la gran diferencia y pusiera que nuestros jugadores, nuestros goleadores y él mismo marcara muchos goles. Pero también tenemos que tener presente que venía mucho tiempo sin jugar, tuvo una lesión, se recuperó, después tuvo otra y que le va a costar. Le va a costar, pero que va, lo van llevando de a poco y me parece que lo van entendiendo. Entonces nosotros tenemos muchos jugadores, lo de Valentini que seguramente por ahí me imagino yo que no se pensaba que podría llegar a jugar tantos partidos y se ha convertido en el defensor después de Nico que más ha jugado. Entonces son situaciones, volvió Taborda, el Chelo sigue rindiendo, está el X que cada vez se afianza más y en general entonces Langoni. O sea, yo creo que a pesar de que se han traído grandes refuerzos, que es un lujo, yo creo que no solo lujo y orgullo, no solo para el hincha de boca, sino que en general para el fútbol argentino, poder contar con un futbolista como Cavani, poder tener a Sergio Romero atajando en nuestro fútbol, porque son jugadores de talla mundial que en mundiales y en Europa han hecho mucho por el fútbol, han demostrado siendo grandes protagonistas y que hoy los tenemos para que defiendan nuestros colores. entonces nos da felicidad y saber de que yo solo me imagino a Ceballos mirando cómo se mueve Cavani dentro de la cancha, cómo habla, cómo gesticula, cómo se desmarca, cómo juega un toque, porque de eso se aprende y eso es lo importante, que estos grandes jugadores nos potencien a estos jóvenes para que siempre que se pongan la camiseta de boca, la defiendan como corresponde. Chicho, bueno, con la partida de Varela al fútbol de Portugal, las responsabilidades de Paul Fernández como volante central cambiaron y lo hemos visto muy bien acompañado de Equif Fernández, que bien dijiste está creciendo, se está afianzando, también está la opción de acompañarlo con Campuzano, vos con tu experiencia en ese puesto, cómo rodearías a Paul Fernández para el partido frente a Palmeiras. Bueno, entraríamos en un terreno que no me corresponde a mí hablar de quién debería o no jugar, me parece que eso es una materia única y exclusiva del cuerpo técnico y en ello deben de estar cada día mirando, preparando, teniendo ideas, pensamientos para ver qué es lo mejor, lo que más corresponda, pero quien juegue sabemos que va a estar a la altura. ¿Tenés espalda para decirlo igual, que tenés espalda experiencia como para dar tu opinión? Sí, pero no me atrevería por respeto. Perfecto. Pero bueno, yo pondría a Paul, por derecha pondría a... ¿a quién pusiera yo? A ver, ayúdenme. No sé, a Víncula. A Medina. No, es que lo que yo quería hacer era... No, lo que yo haría es que jugaría Chicho Cerná de 5. Gol por la derecha. Ah, Caña. Ahí me metería yo. Ahí, Bueno, prepárate porque si la semifinal de ida es un jueves con Palmeiras y hay que jugar con River en menos de 72 horas, por ahí te dicen, Chicho, ¿estás para jugar? Y mi respuesta es no estoy. No, 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 no. No, no, a ver, tocando ese tema me parece que está dado el calendario así. Yo creo que yo acá pondría foco más en 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 cuanto se organizan las fechas del campeonato local porque la Conmebol ya está marcada y ya se sabía qué fechas era que se jugaba la primera fase, la clasificación de los grupos, los octavos, cuartos, semifinal, final, está todo marcado. Yo creo que frente a eso nuestros torneos locales tienen que mirar y también jugar con eso un poco. No sé, seguramente se dio ahora por casualidad que justo entre las entre las los partidos de ida y vuelta semifinal se jueguen clásicos, pero pero creo que no queda bien porque porque Argentina tiene que saber que por lo general entre los para jugar semifinal de Copa Libertadores uno, dos o inclusive tres equipos argentinos podían estar para disputar esa instancia. Pero está dado así el calendario y hay que asumirlo como llega, la forma que hay que jugarlo y creo que Boca estoy seguro que está preparado para afrontarlo de la mejor manera los tres compromisos los dos de Copa y el clásico. Yo decía lo mismo el otro día Chicho y después alguien de Liga me explicó que originalmente la fecha de las semifinales de Copa estaba prevista para una semana antes y que hace un par de meses recién con Mebol la corrió cuando ya estaba programada esta séptima fecha de clásicos. Bueno, nada, son explicaciones que nos dan yo estaba parado en el mismo lugar que vos digamos justo ahí tenés que programarlo porque lo mismo lo hubiera pasado a Racing si pasaba lo mismo lo hubiera pasado a River o a Estudiantes si pasaba en la Sudamericana porque están todos en la misma. O a Argentinos. Claro, pero digamos hablo de los clásicos por ahí un poco más tensos que tienen que jugar. Pero Gastón también me voy a poner en la tarea porque no estoy no tengo conocimiento también mañana me pongo en la tarea de consultar con quien debo de hacerlo para saber si esa respuesta que te dieron es valedera o no porque de ser así bueno, está bien pero bueno que de esta manera sirva no que solamente los que estamos hoy metidos en el mundo directamente en el mundo boca lo toquemos sino que ustedes que están dentro de todo el mundo del fútbol argentino también lo tengan presente puede ser que sea así Gastón no lo puedo negar pero de esta manera lo voy a averiguar yo te lo digo ¿sabes por qué? porque la semana pasada acá nosotros lo dijimos enojados porque nos parecía un descuido demasiado grosero y después alguien nos dijo miren que hubo un cambio de fecha y bueno nada cumplo en hacer ese comentario te agradezco Chicho este rato siempre es un placer hablar con vos cierra como corresponde Quique ahí a tu lado que tiene algunos presentes para entregarte que te mandamos todos acá un fuerte abrazo un abrazo para todos allá en el estudio bueno a ver quiero preguntarle por un tema que realmente viene de arrastre y da la sensación que por lo menos en el corto plazo no tiene solución que es el tema Sebastián Villa chao buena tarde no vas a responder quiero saber o que le cuentas al hincha de Boca cuál es tu opinión acerca del caso Sebastián Villa carta documento de un lado carta documento del otro si pensás que es un desagradecido si pensás que tiene razón Quique no yo no pienso si eso no es lo único que yo tengo claro es que Boca le ha cumplido con pagándole el contrato después obvio que el club si un futbolista no se presenta tiene que tomar cartas en el asunto es lo más lógico llámese Chicho Serna o Chelo Delgado el que sea indistinto de eso porque al club le corresponde pelear por lo que cree que tiene que pelear y la pelea es desde desde un lado claro después hasta donde se va a llegar no sabemos pero el club está parado donde considera que tiene que estar y se está defendiendo como considera que se tiene que defender eso lo y lo vamos a seguir defendiendo eso está claro ¿te defraudó Sebastián Villa? ¿vos lo conocés bien? no, no, no yo lo que lo que yo piense personalmente lo hablé con él o lo hablaré con él en el momento que corresponda o si ya lo hice fue ahí después públicamente no de este lado me toca a mí mirar que como jugador nos dio muchas satisfacciones y ahí después lo personal lo hablaré o o si fue del caso ya lo hablé con él o con quien tendría que hablarlo y la última da la sensación que es tanta la obsesión por ganar la séptima Copa Libertadores que si no se gana no sirve para nada todo lo que se hizo hasta acá al hincha al simpatizante al socio ¿qué le puede decir respecto a esta locura que se vive por ganar la séptima Copa Libertadores? a ver que todos estamos ilusionados deseosos por ganar Copa Libertadores o preguntarle a los de Racing si quieren ganar una Copa Libertadores o preguntarle a Palmeiras si quieren ganar la Copa Libertadores o preguntarle a River si quieren ganar la Copa Libertadores entonces no es solo de Boca todos todos los que jugamos la Copa queremos ganarla todos con los mismos deseos con la misma obsesión con todo después yo no creo yo no creo que al hincha de Boca no le guste salir campeón del torneo argentino porque salimos campeones y todos lo celebramos indudablemente que la Copa es un marco mayor obvio que sí pero yo creo que la obsesión es de todos de todos nosotros que la hemos ganado y que como lo acaba de mostrar Gastón durante del 2000 a la época a la fecha creo que somos el equipo que más veces ha estado en esta instancia que jugó tres finales más o tres finales aparte de las que ganó queremos obvio ya mañana pero si por el fútbol no se da siempre lo he dicho un partido por importante que sea aunque sea la final del mundo al otro día vuelve y sale el sol y hay que madrugar a trabajar y a pensar en lo que viene si ganas muy bueno y si perdés igual tienes que levantarte queremos ganarla estamos con mucha ilusión sí pero no sé si es que si la gente quiere verlo como que tenemos más ilusión nosotros de la séptima o los otros por tratar de alcanzarnos es 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 un juego que que si lo evaluamos todos los que jugamos la copa libertadores todos la queremos ganar o el pereira que es primera vez que juega la copa libertadores no quería llegar y ganarla no tenía ilusión de ganarla no tenía la obsesión sí bueno nosotros estamos en ese mismo mundo y queremos ganarla eso sí falta falta hemos dado pasos grandes hemos dado pasos grandes pero al final todavía no se ha logrado el objetivo entonces hay que seguir trabajando si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte no se hagan no se hagan perdón no se hagan que te suscribas